Alfredo Domínguez Muro, quien va a comenzar diciendo que Messi se va al París Saint Germain, confirmado, así de fácil, ¿eh? Yo lucharé y al final yo ganaré, vivir feliz y nada más, hay que saber llegar, dando mil pasos más, yo sé. 21 años estuvo en el Barcelona desde que era prácticamente un niño, desde la cantera del Barcelona, ahí se construyó la leyenda del fútbol hoy por hoy, de mayor impacto, con el mejor sueldo de todos los que usted se puede imaginar, 165 millones de euros al año, por temporada, es lo que estaba ganando Messi, y por la circunstancia obligada, debido a la crisis económica derivada de la pandemia, y adoptada, en cierto sentido, por la liga, la del fútbol español, pues ya no le pueden pagar ese salario, y por más que estuvieron estirando la cuerda y aflojando y apretando, finalmente Barcelona dice, pues no puedo, no puedo más, inmediatamente, horas después, levanta la mano el PSG, el París Saint Germain, y dice, ¿cómo no? A ver, que se venga, que lea en mi cuaderno, yo aquí sí tengo numeritos y muchos ceros, ¿qué te parece Alfredo Domínguez Muro, Messi, al París Saint Germain? Y, imagínate esto, bueno, no sé si tú conoces al Califa Bin Hamad Al-Tani, que es primo de Al-Tani, de la familia Al-Tani, el Emir de Qatar, también Bin Hamad Al-Tani, que fue quien compró el club en el 2011, yo no los conozco, pero si lo dicen ellos, seguramente sí, si tomamos en cuenta, yo porque, Pepe, recordarás que esto... Bueno, precisamente el señor este que mencionas, Califa Bin Hamad Al-Tani, ha confirmado ya en redes sociales la llegada de Messi al equipo francés, dijo textual, las negociaciones concluyen oficialmente, se va a anunciar más tarde, así escribió el poderoso, adinerado, potentado, dueño del París Saint Germain, hermano del Emir de Qatar. Fíjate con ese, yo no lo conocía a Pepe, pero me encantaría conocerlo, pero ya te lo dice él, es que ya, Pepe, ya tú, seguramente, no es que comenzó la negociación ahorita, debe haber comenzado hace ya semanas, que, insisto, Pepe, lo que te comentaba ayer, esa fotografía en vacaciones de Leo Messi, ya campeón de la Copa América, al lado del Fideo Di María, al lado de Neymar, esa fotografía de Neymar y Leo Messi cuando se corona el equipo de Argentina, sobre Brasil, en Brasil, ganando la Copa América, y se quedan los dos ahí sentados en un lado, es decir, esa no es casualidad. Seguramente, Pepe, pues el entorno de Leo Messi, como comentábamos ayer, es imposible que no tuviera el plan A, el plan B y el plan C, y tampoco hay tantos tiradores para traerse a Leo Messi. Ahora, ¿quién es capaz de pagarle eso? El que sabe que puede conseguir cuatro, cinco y hasta seis veces el sueldo de Leo Messi, como publicaron revistas financieras hace unos dos o tres meses, de qué es lo que produce tener a Leo Messi a cambio de lo que le pagan. Entonces, en cuenta que el Barcelona, cada vez que busca un partido amistoso, lo tiene, pues vale tanto, pero si juega Leo Messi vale tanto más. Y los patrocinadores que se acercan a un equipo, porque la personalidad como Leo Messi, ninguno de estos se come lumbre. Ahora, en el Paris Saint-Germain, si todo esto se confirma, como tendrá que hacer ahora el entorno de Leo Messi, bueno, pues vas a tener a Leo Messi, a Sergio Ramos en el mismo equipo, y a Neymar va a tener un trabuco que busca, a como dé lugar, tener la Champions, que fue el objetivo del 2011, ha pasado hasta ahora, recordando que Qatar es la sede del Mundial del año que entra. Entonces, hay muchos temas que coinciden. Que Leo Messi quiere que su corazón está en Barcelona, Pepe, el corazón, los sentimientos se han hecho a un lado desde hace un rato. Y en este caso, la llegada de Messi. También Messi necesita llegar... Pero, ¿no te parece desleal que la directiva del equipo culé de Barcelona no le haya dedicado arriba de, no sé, un par de párrafos para anunciar que Messi ya no procedía, ya no seguía con ellos? Es un acto de deslealtad, ¿no? O despedir... Después de 21 años, de 21 años de haberle dado honor, gloria, dinero, raudales de dinero al Barcelona, de pronto, ese jugador tan importante, valorado quizá como el mejor del mundo, cuando menos el más caro del mundo, pues el Barcelona le dice, adiós, ahí te ves, ya no llegué a ningún acuerdo, te cierro la puerta y no digo nada más. No debería de haber homenajes, gloria, etc., para quien fue el gran guerrero que los llevó tan alto y tan lejos en su momento. Por supuesto, si tomamos en cuenta que, fíjate los errores, el año pasado exactamente en estas fechas cuando Messi lanzó aquel burofax, que no conocemos de qué significaba el burofax, cuando me lo oyó, ahí el Barcelona hubiera recuperado una cantidad de dinero impresionante, no tanto como la cláusula de salida que le propusieron, 33, 34 años ya, es la madurez en el futbolista, y que al final de cuentas se quedó por el tsunami que se vendría dentro de los socios del club, dentro del propio club, los aficionados, en fin, y se quedó, y el Barcelona se queda con, ni un euro se lleva el Barcelona, y con esto Messi pudo negociar, o está negociando, terminará de negociar este tema, pero sí, definitivamente, la porte, el actual presidente de Barcelona, llegó a la presidencia en la votación de fin de año, porque dijo, voy a hacer, y les aseguro, y voy a hacer todo lo que se tenga que hacer para que yo me quede. Bueno, ¿dónde hemos visto que las campañas se dicen unas cosas, y en qué región, en qué ayuntamiento, en qué municipio, hemos visto que las campañas dicen unas cosas y la realidad es otras, pero eso es en España, esto no es en México, Pepe. El que se va a quedar con las ganas es el Pep Guardiola, porque estaba en la lista de los posibles contratantes de Messi, a través de su influencia en la dirección técnica del Manchester City, pero finalmente, pues la cartera no les alcanzó para llevarlo, o no lo quiso Pep Guardiola, o Beto a saber, pero no trabajaron lo suficiente para llevárselo, pudo más el oro negro de Qatar, pudo más que la libre esterlina de la reina Isabel. Tomando en cuenta, Pepe, que hay el famoso, el fair play financiero que marca la UEFA, y que marca cada una de las ligas, y que no es igual en el Barcelona que en el Getafe, por ejemplo. Cada equipo tiene un modelo de negocio, y lo que busca el fair play financiero es que le presenten sus libros y digan, no te sigas endeudando, 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 gastas el límite, precisamente para que no lleguen los emires y los petroleros rusos y todos a comprar equipos y después a comprar jugadores a billetazos, sino que el modelo financiero tiene que ser viable, no puede llegar los millones o endeudarte tanto. Eso es lo que le ocurrió al Manchester City ahora, y es lo que le está ocurriendo al Barcelona. ¿Qué hace el presidente del Barcelona, el señor Laporta? Dice, prefiero darle sanidad a las finanzas del equipo y ni modo, no se puede quedar Messi. Hace una semana decía lo contrario. Pues ya sonó la chicharra, ya sonó el campanazo, ya no pudiste hablar de que el bronce también brilla. Me refiero con este triunfo de la selección olímpica mexicana frente a los anfitriones de los Juegos de Verano en Japón, le ganó México 3-1, un gran equipo, un buen resultado, pudo haber sido mejor, sin duda, hay mucho que escribir, mucho que decir, pero creo que el equipo honradamente ocupará un decoroso tercer lugar cuando podía haber ocupado el primero. Sin embargo, dejamos esa historia ya en el pasado y esperemos mañana el resultado de la final por la medalla de oro entre el equipo de Brasil y el equipo de España, 6 de la mañana, hora de México, ¿te parece? Y mañana lo comentamos. Pepe, tendrá que aprender Tata Martino mucho de lo que hizo con el equipo olímpico, tendrá que aprender mucho de este equipo olímpico, este es un bronce, Pepe, fíjate la frase antes de irnos, un bronce sabor a oro. Esta fue una producción de Grupo Fórmula, encuentra más contenido como este en radioformula.mx Mx 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 Mx